Saludos amigos aquí de su amigo Sammy Meléndez y en esta ocasión queremos hacer una dedicación aquí de parte de mi compadre Sander a Marielly, Marielly Sander te quiere decir que está muy agradecido contigo por la dedicación que le has dado, el cariño que le tienes y él te quiere decir simplemente que tú y él ya se pertenecen por una eternidad, o no Marielly Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad Tú y yo juntos siempre estaremos y siempre encontraremos dicha felicidad Tú eres toda mi vida y nunca te dejaré Te juro por lo que más quiero que siempre tuyo seré Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad That's right baby, we belong together Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad We belong together By everything I own You will always, always be mine You will always, always be mine You're mine And we belong together Yes, we belong together Por una eternidad Eternity